Hola amigos, otra vez hoy nos reunimos para otro vídeo. Hoy les quería mostrar cómo hacer un arreglo como éste con estas suculentas, miren qué lindas. Ustedes saben que después de un tiempo pues el arreglo se va poniendo feo y entonces yo quería un arreglo que ya tengo, que está mal, que está feíto, pues volverlo a hacer con ustedes, con los hijos de las suculentas para que vean cómo se hace y cómo queda. Lamentablemente hoy está lloviendo y entonces decidí compartir con ustedes una torta de maíz o de jojoto o elote, como lo quieran decir, que es muy rica mientras que escampa y podemos hacer el vídeo de las suculentas. Quédese conmigo. Para esta receta de esta delicioso torta vamos a necesitar cuatro latas de maíz. Yo estoy haciendo cuatro latas en la receta que les voy a dejar abajo, son tres porque es un poco más pequeño el tamaño de la torta. Entonces voy a poner cuatro latas de maíz como éste, ya escurridas, le sacamos el agua. Vamos a necesitar una lata de leche condensada. Vamos a necesitar dos tazas de queso blanco rallado. Este es un queso que es semi duro o semi blando, como lo quieran llamar. Es un queso de ese que es de campesino, que es muy rico. Voy a necesitar seis huevos para esta cantidad de maíz y un puntico de sal. Previamente, este es el tamaño que voy a hacer. Ya yo le he puesto mantequilla a todo el molde para que no se pegue y mi licuadora para hacer esta receta. Entonces, quédense conmigo para ver cómo seguimos. Ainaire de la calzada. Ainaire de la calzada. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí agregué casi todo el queso, dejé un poquito para el final, ya vamos a abrir esto, voy a sacarlo, voy a verter todo en mi molde, miren la consistencia, queda bastante líquido. Vamos a limpiar esto bien. Ok, y entonces yo para que se vea más el queso, le pongo esparcido así por encima. Y ahora lo metemos al horno, vamos a abrir el horno a 350 grados. Entonces, ahí está el pastel, a 350 grados por aproximadamente 45 minutos. Entonces, ahí lo ponemos, luego lo medimos con una varita de madera y cuando salga seca, quiere decir que está listo. Bueno, espero que les quede bien y ahora quédense conmigo para un tip que les voy a dar. Bueno, miren, ¿se acuerdan de los huevos que usamos? Yo ahora vengo y los lavo, ¿verdad? Y los voy poniendo en un envase. Esos huevos luego los muelo. Las cáscaras del huevo. Las muelo y las uso para las plantas. Como algo natural, porque eso tiene mucho calcio y a las plantas les gustan mucho y se dan muy bonitas. Entonces, no boten las cáscaras de los huevos, simplemente lávenlas, déjenlas secar allí. Y cuando tengan suficiente, como hay ahorita, la molemos y se la agregamos a la tierra para luego la planta crezca mucho más linda. Bueno, quédense conmigo para seguir con las suculentas. Ya pasaron 45 minutos, vamos a ver si está listo. Voy a usar un palito. Lo meto acá al centro. Sale muy limpio, quiere decir que está listo. Apago mi horno y saco mi torta. Bueno, amigos, recuerden suscribirse. Y nos vemos para el video. No se vayan, que sigue el video de las suculentas. Gracias.